Y bueno, ya hemos conocido a los jugadores, ahora vamos a conocer a los entrenadores de la Kings League. Y lo hacemos por orden alfabético. El equipo de Iker Casillas, 1K, ha elegido a Julio García Mera como entrenador. Exjugador de fútbol sala en el Inter de Movistar, ha ganado un montón de títulos, 50 años. Lo único que he podido encontrar como entrenador, bueno, como técnico, digamos, han sido 5 años como director deportivo en el Inter de Movistar, en el club de fútbol sala, como digo. Luego como consultor de fútbol sala, pone aquí en su LinkedIn. Analista de datos deportivos y en una empresa de, bueno, gestión de eventos, campus, formación. Y la verdad, como entrenador de fútbol, ni que sea de fútbol sala, no he sido capaz de encontrar ninguna información. Y claro, me surge una pregunta. Es decir, si vosotros fuerais presidentes de un club de la Kings League, ojo, tenéis que elegir un entrenador para un equipo de fútbol 7. ¿Elegís un entrenador con experiencia mucha en fútbol sala o en fútbol 11? ¿O en fútbol 7? Al final es fútbol y supongo que los conocimientos aplican igualmente para fútbol 7, si vienes de fútbol sala o fútbol 5 o fútbol indoor, como lo digáis cada uno en vuestro país. No sé, es interesante. Alguien con experiencia en fútbol sala, como funcionará luego en fútbol 7, la verdad. Seguimos con aniquiladores, que han seleccionado como entrenador a Sergio Verdirame. Ex futbolista argentino, aunque nacionalizado a México, porque jugó la mayor parte de su trayectoria en México. Ojo, campeón de la Libertadores con Colo Colo en el 91, estuvo solo una temporada. Pero ojo, porque he podido encontrar que también ha sido segundo entrenador. Empezó en Zacatepec, Leones de Morelos, Monarcas de Morelia, Monterrey y en Colón. Es decir, ha sido segundo entrenador de fútbol profesional de bastante nivel, desde 2003 hasta 2011. Y luego he leído que es analista deportivo en la televisión mexicana, si no me equivoco. Nunca ha sido entrenador de un primer equipo, pero es segundo entrenador de equipos de mucho nivel. Ojo con Sergio Verdirame, que puede ser de los mejores entrenadores de la Kings League. Y seguimos con Juan Arroita. Bueno, es un perfil bastante distinto a los que veníamos viendo. Titulación en periodismo. Muchos lo conoceréis como creador de contenido. Yo recuerdo ver vídeos de charlas de fútbol o ahora Kaiser. Es creador de contenido para la liga, la liga de fútbol de España. Sabe muchísimo de fútbol, eso es innegable. Y al final creo que es un perfil que no podemos olvidar que la Kings League al final es una liga de fútbol, pero creada por streamers o por creadores de contenido, youtubers, lo que quieras. Obviamente todos quieren ganar, está claro. Pero al final también se trata de generar contenido a través de la liga. Entonces yo creo que la elección, en este caso de Juan, va un poco más por ahí, tratando de tener a una persona que va a generar muy buen contenido para lo que es el club, para lo que es la liga. En definitiva, un creador de contenido que sabe de fútbol. Y bueno, habrá que ver si puede dar la sorpresa. Seguimos con Gijantes y Marc Carmona, también del mundo del fútbol sala, pero en este caso es entrenador. Fue seleccionador catalán, entrenó al Barça de fútbol sala, lo cogió de hecho en segunda división y lo subió a primera y lo consolidó como uno de los mejores equipos del país. También es colaborador habitual en el canal de Twitch de Gijantes. Y aquí sí que ya empezamos a hablar de experiencia como entrenador, muchísima experiencia como entrenador de fútbol sala. Está por ver, igual que en el caso de 1K, está por ver cómo funciona. Pero sin duda lo que es gestionar a un grupo y entrenar a un equipo, sabe cómo hacerlo. Y seguimos con Kunisports y Martín Pose. Exjugador de fútbol profesional, por supuesto. Empezó en Vélez-Sarsfield, luego jugó en el español. Y ojo, porque tiene experiencia como primero, segundo entrenador en el juvenil del español y en Santa Fe de Colombia. Y como primer entrenador también, en el juvenil del español, en el hospitalet, en el Pobla de Mafumet y en el Olot. Que bueno, son equipos de tercera división mayormente, pero tiene experiencia como primer entrenador de fútbol 11. Para mí, la verdad, de los mejores perfiles que hay en la Kings League. Seguimos con los troncos y Paul Font. Fue encargado del área de scouting en el Martínen, que es un equipo local de Barcelona. Entrenador del primer equipo del Cornellà, luego dirigió un campus de fútbol. Y es actualmente, según consta aquí, entrenador de la DAM. Para el que no lo sepa, la DAM es una escuela de fútbol. Solo tienen hasta el juvenil, de las más potentes de España. Sin duda, la más potente de Cataluña. Y de la DAM han salido jugadores como Sergio García, de hecho, que juega en el Ultimate Team. Pues ha salido de la DAM. Andrea Orlandi también jugó en la DAM. Así que bueno, podríamos decir que es especialista en fútbol de formación, sin duda. Tiene experiencia como primer entrenador en equipos, bueno, pequeños. Pero me parece también un muy buen perfil. Y el siguiente es Gerardo Torrado, para Pío Fútbol Club. Exfutbolista profesional, por supuesto. Mexicano, también jugó en España durante muchos años. Luego volvió a México. Internacional por México más de 100 veces. Y el único trabajo que le he podido encontrar como técnico es director deportivo de la selección mexicana. Estuvo 5 años y es su último trabajo. Bueno, muchísima experiencia en el fútbol del más alto nivel y también en gestión. Así que esta será su primera experiencia como entrenador. Seguimos con Porcinos y Juvenal Edyogo Owono. Exfutbolista de la cantera del Español. Jugó en el Levante, en el Alavés, en el Tenerife, en el Sabadell. Internacional por Guinea Ecuatorial. Y precisamente en el Sabadell tiene 4 años de experiencia como segundo entrenador. Al igual que el Pío Fútbol Club que veíamos antes, será su primera experiencia como primer entrenador. Seguimos con el Rayo de Barcelona y Juanlu DBZ. Y bueno, un perfil, una vez más, creador de contenido, 100%. Yo no he podido encontrar que haya entrenado a ningún equipo. No sé si tiene experiencia como jugador, aunque sea a nivel local. La verdad, no he podido encontrar mucho. Si sabéis algo de este tema, me podéis dejar en comentarios la información. Pero la verdad que no lo he podido encontrar. Como decía antes, bueno, es una liga de creadores de contenido. Pues han elegido como entrenador a un creador de contenido, que en ese sentido seguro que les va a dar un plus. Luego habrá que ver como entrenador qué tal se desenvuelve. Y el siguiente es el Science Football Club. Mucha trayectoria. Bueno, una trayectoria bastante variada, la verdad. Clubes pequeños, pero bueno, sería interesante ver la parte de la preparación física. Porque parece que es su especialidad. Seguimos con el Ultimate Móstoles, que contará con Nacho Castro. Exjugador del Avilés, Barça B, Zamora, Lanzarote, Fuerteventura, Real Murcia, Jaén. Bueno, una barbaridad de equipos. Y como entrenador, en el Deportivo Guishols, San Feliu, Peralada. También en el San Fernando, hasta septiembre de este año. Experiencia como jugador, experiencia como entrenador. En clubes pequeños, pero profesionales. Quizás de los que más experiencia tiene. Y acabamos con el X Buyer Team y Víctor González. Nos encontramos a otro entrenador de fútbol sala. Fue entrenador en el Gaba, en el Castelldefels. Luego, preparador físico en el mundo del tenis durante unos meses. Entrenador del Base Sport, fútbol sala también. Y en el Martorey, que es su último trabajo. Y galardonado como mejor entrenador del año en Cataluña. Otro entrenador de fútbol sala. No sé qué pensáis vosotros. Si os parece que es mejor opción un entrenador de fútbol sala que uno de fútbol 11 para esta competición. Dejadme vuestra opinión en comentarios. También cuál os parece que es el mejor entrenador de la Kings League. Y aprovecho para agradeceros el apoyo al canal. Está siendo increíble. Con solo dos vídeos, ya son 700 suscriptores. La verdad, muchas gracias. Si queréis seguir apoyando el canal, ya sabéis, le podéis dar like a este vídeo. Dejar comentarios. Si no os habéis suscrito, os podéis suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo.